Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como ustedes pueden comprobar, disfrutamos de una mañana preciosa, plenamente primaveral. La pregunta que vamos a tratar de responder hoy es sencilla. ¿Cuáles son las consecuencias económicas para la economía de los Estados Unidos y para la economía global de los acontecimientos que se están produciendo en Oriente Medio? Para contestar a esta pregunta, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es fijarnos en el comportamiento del precio del petróleo y, concretamente, si se están produciendo interrupciones en la cadena de suministro. En el caso de que se produjeran estas interrupciones en la cadena de suministro, veríamos que el precio del petróleo se dispara. ¿Qué consecuencias económicas tendría? Están clarísimas. Un aumento de la inflación y haría más probable que la economía de los Estados Unidos cayera en recesión. ¿Cuál sería el producto más beneficiado? En mi opinión, el oro. Y así estamos viendo cómo el precio del oro responde con alzas ante cualquier noticia que refleje el agravamiento de las tensiones en Oriente Medio. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión. ¿Qué puede hacer el sistema de la Reserva Federal? Hombre, yo lo que creo es que el sistema de la Reserva Federal va a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si los bajara no sería una buena noticia porque lo haría para defender a la economía de los Estados Unidos de una caída en recesión y eso sería malo para las bolsas. Con lo cual, en mi opinión, en tanto en cuanto el sistema de la Reserva Federal mantenga los tipos de interés altos, yo creo que eso es una buena noticia para las bolsas porque nos estaría transmitiendo el mensaje de que los miembros del FON están viendo que la economía de los Estados Unidos está siendo resistente. Vamos a los bonos. Hombre, ustedes saben perfectamente que vivimos en una época de dominio fiscal. Si las tensiones en Oriente Medio se agravan, la gente va a seguir invirtiendo en defensa. Es decir, no les va a importar que el déficit público se dispare. Por lo tanto, seguirán emitiendo bonos y, por lo tanto, la tendencia bajista del bono se agravará. Yo creo que la rentabilidad del bono a 10 años norteamericano se va a mover entre la banda del 4,5, 4,7 y el 5%. Por lo tanto, yo sigo pensando que todavía no es el momento de comprar bono americano y hay que seguir refugiándose en los plazos cortos. Siguiente cuestión. Nos queda ver qué puede pasar con las acciones. En principio, las acciones ahora mismo están bien valoradas, están un poquito caras. Lo único que puede hacer que la bolsa suba es que se incrementen los beneficios. Por lo que estamos viendo, los analistas fundamentales consideran que los beneficios se van a incrementar en este primer trimestre y a lo largo del año 2024, lo que podría favorecer un aumento de las cotizaciones y un incremento de la cotización del S&P 500. Ahora bien, lo bueno que tenemos es que ya se van a empezar a publicar los resultados del primer trimestre y veremos si esta expectativa finalmente se confirma. Para acabar, me gustaría, por lo tanto, que echasemos un vistazo a la cotización del precio del petróleo. Vamos a fijarnos en primer lugar en este gráfico mensual. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán ustedes que hay una resistencia significativa en la zona de 95. Vemos que la estructura que tiene es salcista y podría intentar dirigirse a esa zona. Bien, ¿y qué vemos en un gráfico diario del futuro de mayo del petróleo? Tal y como pueden ver ustedes, está por debajo de 87, ha llegado a la zona 87, 60 aproximadamente y ahí se ha parado. Es decir, este movimiento del precio del petróleo nos está indicando que no hay problemas de suministro. ¿De acuerdo? No hay problemas de suministro. ¿Y si no hay problemas de suministro, las bolsas podrían subir? Pues hombre, yo creo que sí. Bien, vamos a verlo ahora. Vamos a empezar con el Bitcoin. Mire, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que el Bitcoin se encuentra justamente por encima de los 60.000. Ha sido decepcionante, ha llegado a la zona de 67.000 y se ha dado la vuelta. El problema fundamental es que perdiera el soporte de los 60.000. Yo creo que el soporte de los 60.000 es muy importante y creo que lo va a respetar, pero yo no soy adivino. ¿De acuerdo? Yo estoy pensando que lo más por haber que lo respete. Ahora bien, las presiones ahora mismo a corto plazo son bajistas. Dicho esto, nos vamos al S&P 500. Ven ustedes que las caídas del S&P 500 se están acelerando y se han acelerado notablemente. Ya podemos decir que hay miedo. Ven ustedes en el gráfico que el S&P 500 se encuentra en una importante zona de soporte, la zona de los 5.045 o 5.000. Hombre, yo creo que ese soporte de la zona 5.000 debería funcionar. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo no soy adivino. La perforación del 5.000 sería claramente bajista. Solo el mantenimiento del 5.000 nos haría pensar que la tendencia alcista de medio y largo plazo continúa intacta. Yo se lo dejo ahí para que ustedes mediten. Adiós, hasta luego. Que pasen muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!